¿Listo? Claro, listo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va la cámara? Buenas noches, Sepran. Buenas noches, Sepran. Buenas noches. Buenas noches, Sepran. Buenas noches, Sepran. ¿Cómo están? ¿Hay alguien en vivo? Yo estoy muerto. Muerto, cansado. ¿No hay nadie? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Apareció alguien? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andre? ¿Cómo estuvo el día, Andre? ¿Cómo estuvo el día, Andre? Bien. ¿Cómo fue el resultado de la jornada? ¿Estuvo lindo? ¿Nutrido? ¿Siendo lo que estamos? ¿Estando lo que estamos? Comenzamos. Eso es. Bueno. Hoy es el lunes 15 de junio del 2020. Día internacional. Toma de conciencia contra el abuso y maltrato a las personas mayores. Hemos tenido unas jornadas que ya terminaron. Hola. Bueno. La verdad que somos todos fieles, eh. Sí. Porque la verdad. Está bien. Que uno de un lado, otro del otro. Fieles y aguantadores, eh. Hola, Tere, Irene, Hilda. Bueno. Un montón. Con Viviana, María Reyes. Bueno. Buenas noches. La María Teresa Riottini. El Salovillo. El cuento de Vivi del Bianco. Es un autor que yo leí a alguien del texto que se llama Los Ancianos y las Apuestas. Bueno. Él es Javier Villafañe. Y particularmente este cuento. Susana Elena Tortura. Buenas noches. Ceprán. Gracias por la jornada maravillosa. Muchas gracias a cada uno de todos ustedes. Bueno. Gracias a ustedes. Gracias a Alejandro. Un gusto. Como siempre. El texto es de ese encuentro de dos ancianos. ¿Por qué miras acá si tienes que mirar? Ah, tienes que mirar. Bien. ¿Por qué no hiciste la apuesta acá? Bueno, eso ahora no tengo. Que tenemos dos cámaras. Una para mirar acá. Y otra para mirar acá. ¡Ey! Hola, Alicia. ¡Alicia! ¿Qué tal? Gran jornada hoy. ¡Sí! La maratón fue excelente, dice Tatá. Gracias, Tatá. Bueno. Desencuentro de dos ancianos. Ahí vamos. Una anciana... Es un encuentro absurdo, vamos a empezar diciendo. Una anciana caminaba durante todo el día. Y una anciana caminaba durante toda la noche. Nunca se encontraron. Es lógico. La anciana caminaba de día y el anciano caminaba de noche. Ella tenía los ojos del color de los árboles. Él tenía la nariz aguilenia y un bastón. Los dos tenían los mismos pájaros en distintas aulas. Los dos eran viudos. Ella vio morir a su marido una tarde del mes de mayo. Él vio morir a su mujer una mañana del mes de agosto. Los dos tenían sobrinos que jugaban al ajedrez. Pero... ¿Cómo pueden encontrarse en la ciudad de Buenos Aires, entre tantos millones de habitantes, una anciana que camina de día, un anciano que camina de noche? Te encuentro. Bueno. Podemos empezar a tirar algunas cosas al respecto. Hablaba justamente esta tarde con alguien acerca de los encuentros y desencuentros. ¿Qué hace que las personas se encuentren? ¿Y qué hacen una vez que se encuentran, no? De pronto, las coincidencias, las causalidades, los espacios... Es raro, ¿no? Que se encuentren personas que en principio podrían estar destinadas a no encontrarse. Como alguien que camina de noche y otro que camina de día. ¿Cómo podrían encontrarse? Algo de eso también describe Cortázar en La Maga, ¿no? En Rayuela, cuando dice que andaban sin encontrarse, pero caminaban para... No, andaban sin encontrarse, pero caminaban para buscarse o algo así. Prometo encontrar la cita concreta. Digo, nos encontramos con personas que uno diría, no hay nada que nos una, no hay nada que nos reúna. Sin embargo, sucede una serie de eventos afortunados, cuando esos encuentros son afortunados, que posibilitan que personas a lo mejor que están destinadas a no encontrarse lo puedan hacer. También creo que es interesante que sean dos ancianos los que se encuentran, porque capaz que junto a las pocas probabilidades que hay que dos que no están destinados a encontrarse se encuentren, están los muchos prejuicios que hay respecto a que dos ancianos se encuentren. Y pueden suceder ambas cosas. Pueden suceder eventos que hagan que las personas se encuentren, aún en situaciones imposibles de creer, y que ocurran encuentros afortunados entre ancianos que probablemente, o alguna vez pensaron en que no volverían a tener ese tipo de juntamientos, de reuniones. Eso, en principio, diría yo. Yo, como estuve todo el tiempo, voy a probar el derecho a decir poco. La primera... Muy bien. Con Graciela de Saraco estamos como en sintonía. El cuento termina con una pregunta. Dice, ¿cómo pueden encontrarse dos ancianos que uno camina de noche y la otra camina de día? Quizás por ahí alguna de las respuestas puede ser detenerse. Hay veces que uno camina, se mueve, se mueve, se mueve, y lo único que garantiza es el desencuentro. Porque hace, 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 y no deja que los otros hagan. O exige, exige, no deja que los otros intervengan. O camina, o camina, o camina como loco, cuando por ahí es muy cierto que uno quiere encontrarse no solamente en cuestión de caminar, sino también hay que detenerse. Como también hay una pregunta, pero que me parece interesante, que si uno camina de día y uno camina de noche, ¿qué es la hora del amanecer? La mejor hora para encontrarse. Una anciana y una anciana. O a la hora del atardecer, en el momento en que uno deja de caminar porque está de día y luego sale a caminar. No digo porque siempre lo bueno del absurdo es que sea una imposibilidad. Lo bueno de la imposibilidad es que sea un puntapié, que sea un inicio, para pensar tal cual. Me hice acordar al árbol de las líneas de Teres Andrés. Que sea una posibilidad de pensar cosas que, en general, nos refierten no solo a la realidad del desencuentro, sino a la posibilidad de la imaginación. Siempre, recuerdo una persona que ya no está conto con nosotros, que era una profe de literatura y cuando venía a esta época, les preguntaba, y los hacía escribir a los alumnos del secundario, con una pregunta que les decía siempre, ¿a dónde se van las moscas en invierno? Era una cosa en mi caso de cuantía. La verdad es que se preguntó, ¿dónde se van las moscas en invierno? ¿Por qué se desencuentran dos ancianos? O la imposibilidad que dice Silvia Serrani del encuentro, que no es una eclipse entre el sol y la luna, ¿no? Entonces, muchas veces, esto es lo que planteamos hace un rato, los amores pueden definirse como imposibles, o quizás habrá que dejar de perseguirse tipo el gato y el ratón, donde en ese punto, en ese punto, si alguien no se detiene, como es el que existe, no sé por qué corros este perro, si alguien no se detiene, la rueda no para, ¿no? Entonces, quizás en algún momento sea bueno detenerse. Lo digo por mí, lo digo por todo. Hay veces que es necesario detenerse. Sí, tal vez el amor es una decisión, ¿no? Sí. Acá ni siquiera plantea el amor, plantea el encuentro. El encuentro. El encuentro es decidir encontrarse, ¿no? Tal vez es imposible mientras no tomemos la decisión de encontrarnos, de tener la voluntad de hacerlo, de detenernos, como dice André, de esperar el momento más propicio del día para que se produzcan los encuentros. Eso tal vez sea la manera más razonable de romper el absurdo o de salir de la imposibilidad. Sí, la otra es salir al encuentro. No antes. Por eso, salir al encuentro y tener la decisión de encontrarse. Digo, es como... Incluso creo que en los encuentros puede suceder eso. Podemos tener la intención de encontrarnos, pero nunca tenemos las acciones necesarias para que se produzcan esos encuentros. Entonces, está bueno que una vez que tomemos la decisión, ejecutemos alguna acción que nos lleve a encontrarnos. A encontrarnos con otros, con amigos, con amigas, con conocidos, con amores, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que una vez que podemos tener esa decisión, podemos producir cuanto encuentro nos parezca saludable e integral. Sí, en esa misma dirección hay un poema que yo creo que se los he leído y me encanta, que se llama Amor a primera vista, que dice que ambos amantes están convencidos de que se han visto por mí una vez, pero no tienen la certeza de que quizás se cruzaron en otros momentos, se sorprenderían a ver si hace mucho tiempo o por casualidad pudieron haberse cruzado en un taguán, pudieron haberse estado sin saber, tocado picaportes o timbres juntos. Quizás es porque no se percataron de que lo que tenían en frente era el encuentro. Hay veces que estamos y seguimos caminando porque no podemos hacer lo que dice Irene, que es mirar, vernos, para ver si nos podemos encontrar. Gracias. Señora, no ha sido tan extendido. No, estamos sucintos. Estamos breves. Pero la jornada ha sido larga. Ha sido muy lindo. Ha sido muy lindo. Ha habido muy buenos comentarios. Espero que para todos haya sido, como alguien dijo, beneficioso, grato, que lo hayan pasado lindo. Le agradecemos a Iñaki y a Dani. A Dani e Iñaki Rudi que fueron el aporte tecnológico fundamental. Sin ello no me lo hemos podido ni difundir ni transmitir. A nuestros invitados que participaron de manera absolutamente libre, generosa, gratuita, de onda y siempre que en nuestra hermosa disposición. Así que los invitados, muchas gracias. Y a nuestra querida audiencia. Que ha sido una audiencia fiel. Fiel. Numerosa y fiel. Como el amor. Como el amor. Nos hemos encontrado. Nos hemos encontrado. No anduvimos ahí dando vueltas como pavos. Nos encontramos. Nos encontramos. El CEPRAM es un punto de encuentro. Digo, para aquellos que caminan de noche o caminan de día, el CEPRAM es un lugar de encontrarse. Hay que parar, hay que mirarse, como dijo, no me acuerdo quién, de los comentarios. Y en el gráfico hay que mirarse, hay que escucharse, hay que sentarse. Y muchos de los comentarios que nos acercan algunas personas que extrañan el CEPRAM y las clases presenciales es el momento del café, del bar. Del encuentro. Del encuentro. Entonces ahí uno para, para el taller, para la propia vida. Se encuentran. Es interesante ver esos grupos que ya llevan algún tiempo, cómo van en malón, en grupos ingrupados, engrupidos. En 100 grupos van a tomar su café. Eso es detenerse. Es parar. Es encontrarse. Y es privilegiar y encontrarse con aquellos que son significativos para cada uno de nosotros. Digo. Bien. Bien. Muchas gracias. Fui ponente también. Muchas gracias. Sí, sí. Fui ponente. Son todos como una paraterranidad. Así que, miren, muchas gracias. Que diga mi hermana, dice que fue una jornada excelente. Bueno, mejor que lo diga. Sí. Felicidades a todos. Más vivo y necesaria de nunca. A Laurita Sutro, dice a los muchachos, una jornada fantástica. Y nos vamos a despedir. A no sé si vos te querías quedar mucho más. No, yo estoy. Yo ya estoy. Me voy a permitir una licencia. Ha sido un texto muy bien escondido. No sé. Ya vamos a ver. ¿Por qué te encontras? Ha sido un buen texto. Ha sido un buen texto. Ha sido un texto bueno, ¿no? Qué sé yo. De primera marcha. María Cristina Calvo. Una vez escuché que al saludar con un hola tiene el significado de te veo y te reconozco. que existes para mí. Bueno, efectivamente. Está bueno. Está bueno. De tener que andar. Mirarse. Mirarse. Reconocerse. Reconocerse. Y así como dicen hola, hoy vamos a decir chau. Hasta mañana. Buenas noches. Hasta la vista. Buenas noches. Sepra. Ay, brillante todo el ñeque que no se ve, pero sabemos que estás solo. No, gracias, gracias, gracias. Excelente jornada, excelente, excelente. Como nos dicen tantas cosas lindas, no las vamos a ver nunca. No, no, sigamos. Buenas noches, buenas noches, descansen, descansen. Hola, hola, hola. Gracias, gracias, gracias. Buenas noches. Buenas noches, descansen. Vamos a descansar. Mañana hay cursos también. Sí. Yo me iba a tomar licencia, pero no. Voy a dar clases. Voy a dar clases a las 4 de la tarde. Alejandro, me encantó tu conversatorio. Gracias, Irene. Irene, estuvo muy bueno. Muchas gracias. Tú excelente. Tú excelente. No te quiero ver muchos comentarios. Dijeron que todos los demás, este es un pararrío. Así somos. Los que hablamos del amor, ¿viste? El amor. Después del amor. El amor garpa. ¿Eh? Ya te mandan a dormir. 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 Buenas noches. Buenas noches. Que tengan felices sueños. Que mañana sea una excelente jornada, llena de vida, de esperanza y de buenos propósitos. Que salga todo muy bien. Y si no, aguantártela. Y si no, mate y de muy capaz frita, como decía el viejo Tato. Chao. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Bueno. Sí. Pero tú decís que ponerme un minuto. Buenas noches. Dueñas alunar完成.